¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este, su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámezis. El día de hoy, amigos, recibí un spoiler de parte de Gossip Girl que se los quiero comentar y se trata de una nueva actualización. ¿Adivinen de qué, amigos? Pues resulta, amigos, efectivamente, como lo pensaron, se acerca la festividad del Día de San Valentín o también conocido en otros países como el Día del Amor y la Amistad. Quédense hasta el final de este video para que se enteren de las nuevas novedades que se van a venir al universo de PKXD. Comencemos. La semana pasada yo recibí un correo donde Gossip Girl ya nos anunciaba algo muy parecido a una nueva actualización de San Valentín. Se los voy a leer porque no se los pude compartir anteriormente. El correo decía lo siguiente. ¿Qué sigue? Lo estás sintiendo. Siento que mi corazón late más rápido. Mis manos se sienten frías y sin razón. Pues parece que el amor está en el aire. Ya escucho algunos aleteos por ahí. Me pregunto qué viene. ¿Me ayudarían a tratar de descifrar qué puede ser? Ese era un primer spoiler donde Gossip ya nos mencionaba acerca de la actualización de San Valentín. Pero el día de hoy recibí un nuevo correo. Gossip nos dice que se acerca el Día de San Valentín. En los próximos días el universo de PKXD será aún más apasionante. Se acerca el Día de San Valentín. Esta fecha es celebrada por parejas y enamorados. Pero ¿sabías que en diferentes lugares del mundo también es un día para celebrar la amistad? Así es amigos. Aquí en México se celebra el Día del Amor y de la Amistad. En muchas escuelas es común intercambiar tarjetas, regalos con un símbolo de un corazón e incluso cajas de chocolate. Así que prepara tu corazón para vivir grandes aventuras con tus amigos en este nuevo evento. Solo echa un vistazo a lo que está por venir. Ya nos dieron imágenes. El mundo es tan rosa. Mira las lindas fotos que tengo. Cómo se verá nuestro universo. Les voy a mostrar unas imágenes amigos. Cómo se va a ver el universo de PKXD. Todo de color rosa. Nuevo pase de temporada. Y no podía faltar un apasionante pase de temporada, ¿verdad? Aquí viene el pase de temporada de San Valentín. Consigue la nueva armadura de Hello Kitty con un poder único para celebrar el Día de San Valentín con tus queridos amigos. Quienquiera que use esta armadura encantadora liberará corazones mágicos que cuando sus amigos lo recojan les otorgarán poderes increíbles. Y eso no es todo. También será posible canjear un póster personalizable. Elige tu foto favorita y exíbela en tu casa. Cuando completes el evento del pase premium ganarás una caja por puntos acumulados. Esto ya lo habíamos visto antes amigos. También habrá un pase gratis. Para este pase puede canjear un marco de imagen personalizable y un compañero increíblemente lindo. Es decir, una nueva mascota. La inteligencia artificial en miniatura. También viene un nuevo minijuego. Arco y flechas de cupido. Golpea los corazones apasionados de otros jugadores y gana experiencia para tu pase. Y las novedades no se acaban ahí. Aquí viene un hermoso atuendo de cupido. Así como un arco, una flecha e incluso un ramo. También tendremos nuevos muebles temáticos para llenar de amor tu casa. Nuevos objetos con temática de fútbol americano. Conviértete en un super atleta o en una animadora y diviértete con tus amigos. Por cierto amigos, quiero recordarles que estamos en los últimos días de la promoción de la armadura gamer. Así que asegúrate de aprovechar esta oferta. Ya les hice un video al respecto, así que no se la pueden perder. Porque prácticamente es un regalo estas armaduras. Valen monedas, 25 mil monedas cada armadura. Entonces no se pueden perder de este regalo. Y amigos, estamos en el auge de PKXD Runner. Se acercan nuevos artículos canjeables. Mira que genial. Muy pronto será posible batir nuevos récords en PKXD Runner. Y canjear nuevos artículos increíbles en PKXD. Se viene una nueva mochila amigos y un nuevo deslizador. Es el mismo estilo de la armadura que ya ganamos anteriormente. Eso es todo lo que se acerca al universo de PKXD. Se vienen algunos códigos. Ya nos adelantaron la gente de PKXD. Que van a venir algunos códigos. Así que estaremos pendientes. Suscríbanse a este canal para que se enteren de estos códigos. De cuando sale la nueva actualización. De más cosas y más contenido de PKXD. Yo soy su amigo GAMESIS. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.